Ok, en esta 40 Si ustedes están usando valores como 3 y 5 Les va a dar más de error Si usan 5 y 7 les va a dar más de error Si usan 11 y 13 les va a dar más de error ¿Por qué? Porque el primer número que están agarrando es menor que exponen Aquí hay una resta Para que esa resta no me dé negativo Porque ponemos que un logaritmo no puede ser negativo Tenemos que agarrar primero un número mayor Y después un número menor Por ejemplo, en lugar de poner Como A3, pongan A5 Y pongan B3 Y eso ya les va a resolver el problema Entonces ahí lo resuelve Y ahí ya les va a dar la opción La opción correcta Vamos